Red más noticias reconstruyó la historia de Rita López, la señora de 57 años que falleció en el accidente ocurrido en la avenida Suba con calle 127. Ella encontró la muerte cuando iba a recoger a su hijita de 15 años al colegio. Con la venta de pasteles y su trabajo, la limpieza en una casa de familia en Boulevard al norte de Bogotá, cuentan los hijos de Rita Antonia López, su mamá los sacó adelante. Ella los fines de semana hacía pasteles de yuca y le vendía aquí a los vecinos. La señora de 57 años fue una de las víctimas fatales del accidente ocurrido en la calle 127 con la avenida Suba el pasado martes. Le timbré y no contestó. Empezó para ella un angustiante recorrido porque no la encontró en casa, por eso pasadas las 10 de la noche en moto y junto a su hermano mayor. Ya tomamos el camino por la carrera 30 hacia Suba. Llegaron donde trabajaba, pero nadie les dio razón. Fuimos en la moto a la clínica Chayo, no nos dijeron nada. Fuimos a la clínica de La Colina. La gran ayuda llegaría al consultar a un vecino que les mostró unos videos. Inmediatamente cuando vi la primera imagen de ese video, vi a mi mamá. Para ellos la búsqueda terminó, sin embargo aún pensaban. Nadie nos llamaba, nadie nos decía nada. Familiares, vecinos y amigos aguardan en la humilde vivienda por la entrega del cuerpo de Rita y mientras la recuerdan con amor entrañable, piden justicia y colaboración para sus exequias, ya que hasta el momento no cuentan con los recursos.